Este video es de Takistán, no la verga, no ma, verga, subrival Hola amigos de Youtube, aquí el Raider comentando el día cero de sobrevivencia Y pues este video va a ir para el canal de Cote y Amigos Este es otro mapa de Dayz, se llama Lingor Creo que se llama Lingor, no me acuerdo Y pues si me ven con ghillie, armas y todo, es que acabo de spawnear allá adentro Bueno no hay adentro, spawnear por acá y había un colegio Y pues en los colegios aquí hay lo que viene siendo ghillie Y pues este video va para Cote y Amigos En respuesta que Dayz tiene, bueno yo vi que tiene muchos likes Solamente un dislike, así que pues como están apoyando señores Yo prometí, lo prometido no es deuda, aquí se los traigo Este mapa lo pueden descargar en Dayz Commander o este de volada Pesa medio giga, pesa medio giga, si, si, si Y hay muchos servidores con buena conexión Y acá a mi me está pegando buena conexión Lo que me está preocupando es que no sé Lo que me está preocupando es que no sé si aquí Este, haiga gente o no haiga gente Porque escucho moscas Y a mi me habían dicho que había un aeropuerto que había mucho camperito Mucho, mucho, hace cuenta el letro Pero no sé si sea este Bueno como quiera voy Uy, 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 escuchalo Un grito No tío, las putas vallas interminables También me habían dicho de las super vallas interminables Bueno de puta madre Uy Escucho el helicóptero, verga Corre, 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 corre Ando un pinche helicóptero cazándome Eh, está enojado porque le rompí No sé qué madre del helicóptero Porque le estuve disparando con Con el Elfien y luego con el revólver Me gasté como 20 balas del Elfien Le disparé todas y se le empezó a salir un mal motor Me dijo Raiden it's the amen Que dijo que estoy muerto Que me ponga listo Porque me va a andar cazando Y pues es como una pequeñita venganza Que me quiere dar Pero puta madre Tengo miedo señores, eh Tengo miedo O una Elfien que no me sirve Para un huevo Quiero un mapa señores Es que no sé dónde ando Me dice que es terreno 4x4 Pero a mí qué chucha Me interesa saber que es terreno 4x4 Luego aquí los colegios Este, en Lingor Este, son como Verga, anotatorios A esta puta puerta siempre se atora el mono señores Siempre No sé si es por los hombros Los tengo muy anchos No sé por qué Ok, dos cargadores de Macaro Que no me sirven para un huevo A ver, me voy a comer la comida Para tener espacio Y fíjense que en este mapa Es más fácil conseguir armas Que comida, eh Esos sí se los pongo así Ahorita conseguí comida Porque maté gente Pero muy extraña razón No me los contaron Me cambió la skin Y luego me la volvieron a cambiar Ah sí, 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 sí Que te ponen la skin de bandido Y se buguea No sé qué le pasó Y me la volvieron a cambiar Me pusieron la skin normal Y puta, cargadores de Macaro ¿Para qué quiero? No tengo Macaro Me lleva la puta santa madre Estoy un poco así tembloroso Dudoso de este mapa Porque no lo conozco Hace cuenta que estoy como una monja En un table dance Así asustado Así estoy asustado O puede que hasta más Sí señores Hace cuenta que soy una monja En un table dance Y a mí se me hace que aquí hay gente Porque el loot Ya apareció Eso me da dos opciones O que yo anduve muy baboso por aquí O que ya vino una persona No, no, no Mentira No hay gente aquí señores Me bajaron los zombies A 6 de 6 Somos 4 personas No creo que esas personas Anden por aquí Pero como quiera señores Porque ya me ha pasado Que nomás hay una persona En el servidor Y está en el mismo lugar que yo Y me revienta el objeto Y yo bien confiado Disparando al aire Así bien Bien macho Bien acá No, no hay cargadores De esta nada Bueno, como quiera Ok amigos Vámonos de aquí Putas Es que como que escucho Un helicóptero No sé si sea el Mark Ya me tiene traumado Güey No mames Ok Es como una pista De go cars Que no fue terminada Nomás llega de este lado De este lado A ver ¿Este es que son? No, ahí no se puede abrir Está bonito el mapa Este Si se los recomiendo Que lo descarguen Pero les recomiendo Que tengan este Mínimo 6 GB de RAM Porque si pega unos Lagazos Obvio que si le baja Los gráficos No te pega Pero puta madre Ahorita yo ando Un poco espantado Porque Bueno este No me importa perder Mi equipo Porque Obvio que Pues donde spawne Siempre va a haber armas No sé si quieren Que les traiga De IZ A Takistán O Fayuja Es que No he encontrado Servidores De Takistán A la verga No ma Verga Subrimal Ay Super Oh my god Kill me man It's there Jajajajaja Bueno La super puntería De Ryder Es que si Me puse nervioso Oh ya me acabé Un cargador De puta madre Oh si Ok man It's there Motherfucker No room man Motherfucker Come on man Let's go Hey You Bitch Bitch Okay man It's there It's there man It's there man Fucking day Come on man Come on man Come on man Oh my god A ver señores Tengo que matarlo May on man Allá Ay Ay Uh Fuckin Babe Come on man Ya, me estás cansando Puta madre Es que no sé si Oh my god Fucking man Ok, run man Run, run Run Run, run, run Run fucking What? Me cambiaron el esquina, bandido Clásico, güey Bueno, es lo que pasa Es lo que pasa cuando Cuando te espantas Esto es lo que pasa cuando Cuando te sacan los pedos Y no me puteen en los comentarios Diciéndome que No me puteen en los comentarios Diciéndome que soy un pinche nut Que ya lo sé No, le está escribiendo O sea, güey Me cambiaron el skin De puta madre Es que Ay, Diosito santo A ver ¿Cómo se escribe? No, güey Ay, me lleva la puta madre A ver ¿Cómo es? Good No sé si se escribe así Saluda a YouTube Bueno amigos Este primer episodio Fue emocionante Hasta aquí Le vamos a dejar Este, ya saben Que soy el Ah, what the fuck Otra men Me veía Ya perdí el skin De Giri Te apuesto Oh, fucking day No señores Ya perdí el skin De Giri Este Es lo malo De este pinche De este mod Que cuando matas A una persona Te cambian el skin Y te lo vuelven a cambiar Y se hace un pinche desmadre Bueno amigos Hasta aquí vamos a dejar Este video Espero les haya gustado Eh, perdón Por esa mala puntería Que tuve Pero es que me puse nervioso Que el pinche de Nude Estuviera corriendo Alrededor a mí Y yo no lo podía matar Como pueden ver Ahí está muerto Y recuerden amigos Este Voy a estar subiendo Videos de DayZ También a mi canal Así que los invito A que pasen Y A lo mejor Se encuentren con cosas Emocionantes Como esta Y pues nada amigos Un saludo Nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós